Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel ¡Vaya! Yo quiero ser como él Porque todas las chiquitas Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él ¡Ey! Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale ¡Vaya! Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel ¡Sí! Yo quiero ser como él Porque hoy todas las chiquitas Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale ¡Vaya! Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Porque escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale ¡Vaya! Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él ¡Vaya! 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 Porque vacila, porque trabaja Y tiene un ritmo sabroso Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Porque hoy todas las chiquitas Están loquitas por mi amor Yo quiero ser como él 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 Gracias por ver el video.